Muy buenas a todos, bienvenidos a Supercarts on Mike Y hoy traemos una aventura diferente chicos Ya sabéis que estamos tratando de meter cosas nuevas al canal Por muy mal que vaya a Youtube, a mi me dan lo mismo Yo quiero disfrutar con todo esto Y sobre todo quiero disfrutar con todos vosotros Así que, os comento El vídeo de hoy va acerca de Rallys Y es que nos han invitado a la presentación de un coche El cual, pues los pilotos son de aquí, de mi zona Y van a correr en el campeonato nacional de tierra Y además os digo que vamos a disfrutar de diferentes experiencias Con este coche en un futuro Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante También quiero aprovechar para deciros que para este sábado Viene un cambio muy importante en el interior de mi Skyline Y es que llevo bastante tiempo, de hecho Desde antes de haber comprado el coche Que vi una serie de posibles modificaciones en el coche Y pues por fin, después de estar varios días dándole caña Hemos conseguido dejarlo todo petero Sí, ya sé que tendréis muchas ganas Quiero también que me dejéis comentarios ¿Qué pensáis que vamos a hacerle? Pero igualmente, hoy lo que nos importa Es el mundo de los Rallys Así que pillamos las llaves y nos vamos Acabamos de llegar Menuda torta que llevo Me está pillando eso en la cara ¿Ha desayunado? Sí, yo sí Pero bueno Yo no he desayunado todavía, chavales Tenemos muchas ganas de verlo A ver cómo suena A ver la pinta que tiene Estamos en el concesionario oficial Huertas Center Alfa Romeo Jeep Y por supuesto, Avar Este es el Xavi que se ha venido también a desayunar ¿Eh? ¿Qué pasa, tío? Buen día Bueno, parece que el evento está por aquí, chicos Vamos a meternos A ver, nos encontramos Chicos, pues estamos aquí Están ahora los compañeros de la prensa Están entrevistando a la misma pilota del copiloto Y hay gente de aquí que están... No sé qué ¿Qué estás haciendo? Que nos están tentando un poco Que no nos dejan comer todavía Tenemos ahí un plato de comida bastante... Que me quedo sin comer Principalmente agradeceros a todos Que os hayáis involucrados en este proyecto Vamos a intentar disfrutar el campeonato de España de tierra al completo Hacerlo lo mejor posible Ir de menos a más Y bueno, pues al final Dar una buena imagen Que quizás es importante Y demostrar que somos profesionales O intentamos acercarnos a esa profesionalidad Y al final es nuestro objetivo Y que se vea que estamos volcados con este proyecto Y que queremos hacerlo bien y destacar El coche es un coche que está ya probado en la superficie Es un coche que hemos tenido que hacer algunas pequeñas adaptaciones Para la normativa de la copa que vamos a disfrutar Vehículos cercanos a los de serie Pero son vehículos que ya de por sí vienen bien equipados Con buenas motorizaciones Con buenas cajas de cambio Y al final pues lo que hace es reforzar Y proteger las zonas más vulnerables Y colocar los elementos de seguridad Que es lo más importante Bueno chicos, si nos acercamos por aquí Vamos a conocer el coche de rally de Buena Arenas Siempre me ha llamado la curiosidad Los coches de rally, los guardagarros laterales Una de las cosas más importantes de ser un coche de rally También por supuesto Son los neumáticos Tenemos una medida que a lo mejor nos vuelve locos 125 x 65 R15 Pero sobre todo fijaos en el detalle Que son únicamente exclusivos para competición El taco es mucho más gordo Mucho más pronunciado Por supuesto para agarrarnos A esos terrenos de arena Ascarpados y escarmados Estamos aquí observando Porque la verdad que es curioso No ver un coche de rally Y no se ve todos los días En la parte de atrás como veis No es muy exagerada Tenemos una especie de alerón La gente a lo mejor espera algo mucho más racing Un buen difusor Y un tubo de escape Que como vas a escuchar ahora Sonido es esordecedor Madre mía como suena eso chavales Exagerado Fijaos las puertas Con este recubrimiento en fibra de carbono Esto es hueco Aquí no tiene que haber nada Simplemente es un panel Y pues bueno Como estáis pudiendo ver El coche totalmente personalizado Con los patrocinadores Muy importante Sobre todo por el tema económico Y nos acercamos para ver La pedazo de jaula Que tienen Para proteger el interior Vamos a tratar de montarnos A ver como hacemos Bueno como veis La entrada Pues propia De un coche De rally Lo más impresionante Son los asientos Porque es que No te mueves Ni un milímetro Estás completamente enfocado En este caso A la carretera Y pues Bueno Sensación increíble La verdad Por supuesto también Quiero ahora preguntarle a Iván Acerca Pues el coche Y de todas las características Sobre todo para que conozcáis Un poco más de cerca Lo que es un coche de rally Bueno pues chicos En el interior de este Abarth Como podéis ver Todo está bastante modificado Excepto el cuadro El velocímetro Que parece normal Cosa que es curioso Por supuesto el volante Tenemos alcántara Totalmente diferente A uno de serie Es muy interesante destacar Todo el panel Este que viene Como en fibra de carbono hueco Pero con todos estos switches Que ahora vamos a explicar Su funcionalidad Destacar sobre todo Que el freno en la mano Pues viene muy accesible Para poder tirar del fácil Y también vamos a ver Esta zona de reposapiés De la zona del acompañante Que viene en fibra de carbono Viene anclada al suelo Me ha parecido un detalle Curioso decir Y sobre todo También el tema De los extintores Tenemos dos Uno detrás de mi posición Otro delante del copiloto Y justamente El que llevo aquí atrás Va conectado con el motor Y si tiramos de él Directamente Se expulsa el contenido Para apagar un posible incendio Vamos para afuera chicos Como habéis visto Entrar y salir de un coche de rally Es complicado Pero de eso se trata De que vayamos Únicamente centrados En lo que es la posición de conducción Y de que no tengamos ningún problema Sobre todo está todo enfocado A la seguridad Que es lo más importante Cuando nos dedicamos A la competición Y al circuito Bueno estamos aquí con Iván Muy buenas, Iván ¿Qué tal? Un placer Piloto regional ¿No? Y aparte vais a empezar A competir nacional Con este juguete ¿Verdad? Correcto Llevamos unos años Compitiendo a nivel regional Hemos ganado el campeonato regional Este año pasado Y bueno Hemos decidido dar el salto Al nacional Dentro de una copa Una copa multimarca E intentar hacerlo lo posible Y pasarlo bien Queríamos también Que nos comentas un poco El motor Que creo que lleva Alguna mejora ¿No? Sí, efectivamente La verdad es que son Motores bastante cercanos A los de serie Ajá Sí se mejora electrónica Se mejora la admisión de aire Se mejora O se refuerzan Algunas partes Que son más endebles Como los soportes de motor Suspensiones también Se han mejorado Se colocan protecciones Pero dentro del mundo De la competición Quizás no sean Los vehículos más preparados Sí son vehículos muy rápidos Por sus características técnicas De serie Son vehículos con mucho motor Y van muy bien O sea que ahora mismo está ¿Cuántos caballos más o menos Puede sacar este coche? Estamos hablando De unos 196 caballos Y 350 Nm de par Y sobre todo El peso ¿No? Que es importante El peso Estamos hablando De un coche que pesa Muy poquito más de mil kilos Y que es un par motor considerable Que corre Un coche que corre Bueno Iván Estamos aquí dentro Y queríamos que nos explicases Sobre todo Lo primero que me ha llamado La atención ha sido El por qué estoy yo Bastante más bajo que tú Pues mira Eso es muy sencillo Es porque buscamos al final Que el centro de gravedad Del vehículo Este lo más abajo posible Y al final El copiloto no tiene que ver La carrera Tiene que sentir Lo que hay en la carretera Entonces él siempre bajamos Un poquito más el baquet Para que pues simplemente Tenga una pequeña percepción De lo que tiene que ver Y prácticamente en el suelo Que bueno tío Bueno pues Por supuesto Lo que queremos aquí dentro Es que nos comentes El centro de mando Y cómo se desenvuelve Un piloto aquí dentro Este vehículo Es relativamente sencillo Tenemos al final Los mandos principales Que son los que tenemos En un vehículo normal Ajá Salvo que bueno Lo que es el tema Arranque Y algunos de los mandos Del vehículo Pues funciona a través De interruptores Simplificamos al final La instalación eléctrica Del vehículo Para que sea más sencillo Y más fiable Vale Desde el contacto Que lo tenemos En el cortacorriente El contacto O arrancar el motor Que va con botón Aquí no hay llave Ni hay ningún sistema De eso Luego llevamos un botón Para el modo carrera Y luego pues ya el resto Pues la caja de cambio Igual Y si el sistema De frenado Pues a lo mejor Es un poquito más complejo Que es lo de un vehículo normal Un freno de mano hidráulico Que te ayuda un poquito A las derrapadas Y un regulador de frenada Pues que dependiendo Del tipo de superficie O del tacto Que te dé el vehículo Pues lo vas modificando Para dar más reparto Atrás o menos Lo que te estaba comentando Creo que es una de las disciplinas Que más se exige El rally Y Fórmula 1 Sobre todo el rally Pues la dificultad De los trazados Y de lo que es en sí La carreta La Fórmula 1 Es un baile Al final Pero un rally Es improvisación Es pura improvisación Tú estás en competición Y han pasado 20 coches Por la pista Y han hecho un surco Que tú no tenías previsto En la Fórmula 1 Eso no te va a pasar Entonces requiere Mucha más improvisación Y requiere una forma física Pues también interesante Hay que estar fuerte Bueno Iván Explícanos un poco Cómo es la puesta en escena De este coche En lo que es la pista Y sobre todo Las medidas de seguridad Y todo lo que estamos mencionando ahora Pues sí La verdad es que En estos vehículos Lo que se busca No es simplemente Aligerar el vehículo Como piensa la gente También hay que introducir peso Con las barras Por ejemplo Las medidas de seguridad El arco de seguridad Es una parte muy importante Luego pues lleva extintores Lleva Aquí se eliminan Todos los elementos Como airbags Y sistemas de seguridad Típicos de los vehículos Se simplifica todo al máximo Ni ABS Ni SP Ninguna cosa de esas Todo mecánico Y luego Pues como verás Cambia el tema De los asientos Pues ya vas a tener arneses Correcto Y aquí la movilidad Que te deja esto Es muy muy reducida Es prácticamente nula Tú solo puedes mover brazos Y bien El resto del cuerpo Tiene que ser uno Con el vehículo Para evitar lesiones En caso de accidente Eso es súper importante Que la gente sepa Que realmente Pues todos esos elementos No son simplemente estéticos Como un asiento baquet Y tal Sino es una Forma parte De un gran sistema De seguridad ¿No? Por así decirlo Por supuesto Es indispensable Dentro de un vehículo De competición Cuidar la seguridad Al final Son personas Las que van montado dentro Yendo al límite En una carretera Donde puede pasar cualquier cosa Y luego Pues estábamos comentando ¿No? El tema de cómo os comunicáis ¿No? Con el pinga Pues sí En un vehículo normal Llevaría insonorizaciones En todas las puertas Y en todos sitios Prácticamente En el suelo Pero aquí no lleva Ningún tipo de insonorización Y cuando va en carrera Entre el ruido de las piedras El sonido del motor Etcétera Etcétera Es muy complicado comunicarse Al final llevamos unos intercomunicadores Que van conectados A nuestros cascos Y nosotros hablamos Por pinganillo Por así decirlo Así que pues nada Pues muchísimas gracias Muchas gracias tío Por habernos dejado esto Te deseamos mucha suerte En el comienzo del campeonato Ojalá podamos disfrutar De una experiencia Con vosotros algún día Y vivir este mundo Desde dentro Que es lo que Lo que nos apasiona A todos los que Vemos este canal Seguro que sí Seguro que sí Que tendremos más tomas De contacto Y podremos hacer algo Algo junto Ojalá Muchas gracias tío A ti Miguel Estamos hablando tío Muy buena señor El tema bueno Copiloto de Iván Que acabamos de verlo Estamos comentando Sobre todo fundamental El tema de la suspensión Que la vemos Que el coche es súper rígido Y pensamos que era al revés Parecía como que Tiene que estar más blanda Pero no No a ver Esto lleva unas especificaciones Para tierra Y la suspensión Aunque no lo creas ahí Es más blanda Que la de asfalto Tratamos de absorber El máximo de baches Piedras Y contratiempos Que te puede encontrar En la tierra En que en el asfalto Evidentemente no lo tenemos Pero aún así Sigue siendo dura En comparación Con un coche convencional De calle Si es que hemos tratado De mover los tíos Es súper rígido Los coches de competición Son así Influye también Que sea El tema de la estabilidad Con la jaula Y todo eso Claro Ten en cuenta Que le damos Un poquito más de peso Al vehículo Con el tema de seguridad Pero vamos No obstante También le quitamos Eliminando los accesorios Que no necesita Como pueden ser Asientos traseros Y demás Que llevan un coche de calle También influye El punto de gravedad Que es muy bajo Con respecto a otro vehículo De similares características ¿Cómo se vive Aquí? Las sensaciones De lo que es la pista Y estar enfrentado a eso Porque vais a tope ¿No? Sí, bueno A ver En concreto La disciplina de la tierra Solo damos una pasada Por el recorrido Antes de Antes de Empezar la competición En esa pasada Iván Intenta transmitirme a mí Todo lo que ve De la pista ¿Vale? Las notas de rally Al final Una vista muy sujetiva Del piloto Y yo voy tomando nota De todo lo que él me dice Para la siguiente manga Ya pasar a tope Transmitiendole Todo lo que él me ha dicho Intentando tener Las menos fallas posibles Corrigiendo sobre la marcha Es un trabajo complejo Pero muy interesante Muy apasionante A mí me ha gustado Porque yo siempre recuerdo A Luis Moya Y al lado de Carlos Sainz Tío A tope Narrando y tal Y tiene que ser frenético Sí, sí La verdad que es muy emocionante No es un subido De adrenalina tremendo Y vamos Yo por eso elijo El lado derecho Del coche Bueno pues Ojalá estemos dentro En el lado derecho Aunque no sea narrando Como Miguel Pero queremos vivir esto Perfecto Dar por hecho Que así lo haremos Muchas gracias Están aquí viendo Sus carreras Sus pericias Esto es lo que nos gusta Chicos el sentimiento El sentimiento del motor Aquí 90 grados derecha Y ahora horquilla izquierda Aquí Ahí la tenemos Quizás ya hemos cogido Aquí en el control Algo Un puso de delante Y casi Colocamos Y todo Hemos tenido un tiempo Muy competitivo Bueno chicos Espero que os haya molado Esta primera toma De contacto Con el mundo De los rallies He estado hablando Con Iván Ahora más tranquilamente Y vamos a preparar Algo Pues probablemente Muy chulo Con diversos coches En territorio tierra Quiero que me dejéis Muchos likes Para apoyar este vídeo Y sobre todo Si os gusta la aventura Pues que me dejéis También muchos comentarios Y pues nada Disfrutando desde dentro Del mundo del motor Que esto es competición de verdad Y nada chicos Como siempre Os voy a pedir un grandísimo like Si me ha molado este vídeo Que os suscribáis A nuestra gran familia Si todavía no lo estáis Porque vienen cosas Muy tochas este año Pasad por nuestras redes sociales De Instagram De Supercarselad Y Supercarselmike Y nos vemos En la próxima aventura Hasta luego Chau